Queridos hermanos y amigos, a propósito de las opiniones que esterné, los comentarios que se publicaron míos, por la colocación de esa imagen ofensiva de la Virgen de Guadalupe que se llama sincretismo, no faltaron voces de ciertos ámbitos anticlericales, descreídos, intelectualoides y también de sacerdotes que dijeran para qué está hablando si ya está retirado, que ya no hable. Bueno, no los culpo, porque en realidad el retiro de los obispos es cosa reciente en la Iglesia. Fue sugerido por el Concilio Vaticano II hace poco más de 50 años y fue ley en el Código de Derecho Canónico de 1983, así es que hace no más de 40 años o 30 años. Es pues una ley nueva que establece que los obispos, igual que los párrocos, si están enfermos o llegan a los 75 años, presenten su dimisión a los párrocos al obispo propio y los obispos al papa. Así se hace en obediencia y pasa uno a ser emérito. Mi título actual es arzobispo emérito de Guadalajara, pero no es lo mismo que arzobispo en retiro pensionado, arzobispo en descanso. ¿Por qué? Porque la consagración episcopal, que es la plenitud del sacerdocio, te da tres poderes, que son los de Cristo, profeta, sacerdote y rey. El poder del profeta es predicar y denunciar, el del sacerdote es consagrar y el del rey es gobernar. Esos tres poderes que van con la consagración episcopal de suyo permanecen para siempre, porque el sacerdocio es un sacramento imborrable. Una vez consagrado sacerdote u obispo, lo será para la eternidad. Podrá él renunciar o que lo renuncien al oficio, pero el sacerdocio no se lo borran, ese queda. Ahora, cuando se trata del obispo emérito, lo que la iglesia pide que deje es el régimen, el gobierno, pero en su misión de predicar, anunciar el evangelio y denunciar, en su misión de santificar las almas, después de haberlas iluminado con su predicación, mediante los sacramentos, el obispo no está limitado. Más aún, la iglesia le pide que en cuanto a su salud y las fuerzas que se van disminuyendo le permitan, siga trabajando, sigue ejerciendo. Existe un instructivo muy bien redactado y pensado de la Santa Sede sobre el obispo emérito y allí exhorta a que no se sienta retirado, a que no se sienta pensionado, a que no deje de ejercer los dones que Dios le dio con la consagración episcopal. Claro que no se mete en el gobierno, ya en gobernar una diócesis no, pero en predicar, escribir, propagar la palabra de Dios, en celebrar los sacramentos, Dios tiene no solamente derecho, sino obligación de hacerlo. Por eso estas voces que dicen ¿para qué hablas si ya está retirada? Pues son voces de la ignorancia, ¿no? Consíganse ese, ese, al cabo ahora todo se puede conseguir a través del internet, envíganse a la página vaticana, consigan el instructivo, pues, para el obispo emérito y dénse cuenta. Que los que están alejados de la iglesia lo digan, no me preocupa. Que los sacerdotes, los mismos sacerdotes, lo digan por ignorancia, esa es ignorancia culpable, deberían saberlo. Deberían saberlo, porque cuando ellos sean eméritos, que no se dediquen nomás a jugar barajo dominó, que si pueden ejercer el ministerio, lo sigan ejerciendo. Quería aclarar esto. Al obispo emérito se le pide que permanezca en diálogo con él, con el que le sigue, con su sucesor, cuando éste quiera, a veces no quiere, pues ni modo, para que dé consejo, el que conoce la diócesis y pueda, pues, ayudar en ese sentido solamente de consejo, nada más, de intercambio, que haya una vida fraterna entre los dos y cosas parecidas. se le pueden dar cargos al obispo emérito, el obispo titular, el sucesor, puede darle cargos, muchos cargos, le puede dar una parroquia, lo puede nombrar profesor del seminario de algún colegio, si sabe derecho carónico, lo puede nombrar jefe del tribunal eclesiástico, y todas las cosas parecidas. Dice allí el documento, prácticamente, se excluye un cargo, el de vicario general, no puede ser vicario general, porque el vicario general es el que manda, en lugar del obispo, entonces sería volver a lo mismo. Es el único cargo que se excluye para el obispo emérito. El obispo emérito, para que ustedes sepan, tiene derecho, si hubiera un concilio ecuménico, a asistir, tiene derecho a asistir al concilio ecuménico, con voz y voto. Entonces no está, como quien dice, totalmente abandonado y a la banca, no. Y da la casualidad que este que les está hablando, que es arzobispo emérito de Guadalajara, es también cardenal, y algunos piensan que el día que me aceptaron la renuncia, se iba a dejar de ser cardenal, no. Es una dignidad que se lleva hasta la muerte. Como cardenal, consejero del Papa, consejero del Papa, con derecho, por ejemplo, a asistir a los consistorios o reuniones de cardenales. Consejero del Papa, al que por escrito, estando lejos de Roma, pues le preguntan algunas cosas para que exprese su opinión. Eso para que se entienda que si dije lo que dije y lo vuelvo a repetir y estoy en contra de esa estatua y cosas parecidas que son ofensivas, pues lo dije no abusando, no saliéndome en nada de mis derechos y atribuciones como arzobispo emérito de Guadalajara. Muchas gracias. 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 Gracias.